Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Yo muy bien, un día más aquí con vosotros Por cierto, subo más vídeos a este canal porque en el otro a la que subo algún vídeo pues no sé por qué me vienen haters y hay un comentario que me hicieron ayer que me hizo mucha gracia, ¿no? porque me decía aquello de eres vieja, no has ido al colegio y otro comentario que me hicieron que me dijeron que ya no tengo edad para estar en Youtube Primero, yo no he ido al colegio yo soy tan sumamente inteligente con un coeficiente tan alto de CI que vas a ir directamente a la universidad y luego, claro que soy vieja muy vieja en experiencia y a esos, sobre todo a mujeres que esos se desvaloran a sí mismas porque de verdad, ¿queréis ser igual que los hombres? a ver, que un chico, un niñato, diga eso está muy bonito pero me parece que poco respeta a su mamá y poco respeta a su abuela porque de verdad a pesar de todo ¿cuántos quiero? Bueno, y después de esta comicidad como siempre mía os venía a traer una cosa que os voy a decir porque estos niños estos niños están para darle de comer aparte es decir, ponerlos seguramente con los cerditos pero bueno, de cuando en cuando hay que tener un poco de comedia con ellos ay, como me gusta a mí misma ay, bueno a lo que vamos yo, siempre sabéis que os traigo truquis de la Mendruki pero a veces descubro cosas digo, voy a probar a ver qué pasa porque tengo la piel seca seca y sensible al mismo tiempo pero por esta zona de aquí un poco mixta entonces, vamos a ver yo no quiero tener potingues que luego compre luego no resulta que no me gusten y no y hago inventos así que mirad resulta que me compré la manteca de karité además de aquí que me compré lleva mezcla con rosa de damascena que va a mí me encanta entonces lo que yo hago veréis cojo un poquito muy poca cosa porque esto realmente es que se deshace con el calor de las mismas manos se deshace entonces lo que hago es que con una de mis brochas que tengo bueno, veis la deshago así un poquito en la mano y con esta brocha queda pobre fue una de las que metí hace dos veranos en el lavaplatos en Galicia que es de MAC pero está medio chuchurría entonces primero me paso un poquito para humedecerla por la manteca de karité y aquí sí que voy a hacerme directamente el colorete porque llevo muy poco paso cogiendo un poquito así y veréis aparte que se extiende con una facilidad de espanto como podéis ver deja el aspecto como si te pusieras lo que os estoy diciendo un colorete en crema un brillito muy bonito que además si queréis retocarlo con el dedo por los pelitos del brocha no hay ningún problema queda un tono sumamente bonito da luminosidad a la calle ¡ay a la calle! a la cara y bueno y como ya está un poco medio seco volvemos a coger otra vez de la mano y volvemos pero muy poca cantidad hay que coger muy poca cantidad es preferible ir cogiendo poco a poco que poca cantidad así que damos suavemente en los molletillos de la cara ¡ay como me encantan los molletillos! y además yo sí de pasármela por aquí y la luminosidad es bárbara es el efecto que a mí me gusta en el colorete o sea vamos a ver que tengo aquí un espejo aquí delante espejo espejito mágico ¿quién está más guapa que yo? bueno esto a ver que tengo aquí algo que se me ha quedado pegado esperad chicas chicas que estoy medio cegata mira del mismo colorete ¡uy! que brillos si es que hasta le da luminosidad a la cara ¿veis? lo podéis a ver esto lo podéis hacer directamente con el dedo o con la brocha pero mirad que luz ni polvos luminosos ni gaitas por el estilo total que mi colorete en polvo lo he convertido que si lo queréis usar con el dedo es decir si queréis porque todo esto al fin y al cabo son los mismos productos es decir son los mismos perros pero con diferente collar es decir el colorante que está en todas partes de sombras o en todas partes de colorete es una base entonces si lo unimos directamente por ejemplo fijaros que cosas ¿no? si yo lo estoy uniendo con la con esto que os estaba diciendo de la manteca de karité estamos haciendo un colorete en crema es decir a ver como me lo pongo yo en este otro lado si os hago un swatch tengo un colorete en crema pero además de un luminoso bueno espero que mi truco mi truco y del almendruco que ahora me tengo que limpiar la cara os haya servido porque a mi me han quedado unos colorines eso sí la brocha de meter a lavadora no veáis como está y estaba yo pensando sabéis que ya me tengo hecha acabada la capa ya os enseñaré como la he hecho porque no puedo hacer el tutorial de la capa pero sí que os daré un paso a paso la misma capa pero en talla niña uy voy loca por estrenar mañana lo que me he comprado uy que colorete que luminosidad probarlo en las pieles secas que nenas ni olvidaros de verdad olvidaros de comprar tantos tonalidades porque si tenéis 200 coloretes que maravilla de manteca de carité no sé si con vaselina tendré el mismo resultado yo de momento lo he probado con manteca de carité chicas chicos un besito a todas que se os quiere eso sí como vengan muchos haters y muchos comentarios idiotas hoy tengo una capacidad para contestarlos que es demasiado así